En primer lugar, creo que un sinsentido, creo que fue un show mediático. Nosotros habíamos advertido sobre un error que habíamos cometido cuando armamos la fiscal impositiva. Este fue un error de pasar unos cuadros de un sistema como el Excel al Word, donde hay fórmulas encadenadas, y al pasarlo se traspapeló. Un error que ya lo conocíamos, ya lo sabíamos, se lo habíamos transmitido a los concejales. No había más que decir, che, qué pasó acá, y nada más. Creo que armaron un show mediático que no tiene ningún sentido. De todas maneras, ¿hubo una comunicación hacia las autoridades portuarias y empresariales sobre este error? No, no, porque, a ver, obviamente que desde el Consejo Deliberante sí, ya había habido comunicaciones verbales, no al puerto, porque nos llamó la atención esta conferencia de prensa que armaron, no sé, bueno, en calidad de qué, pero no, en ningún sentido. Fue un error, yo asumo el error cuando elaboramos la fiscal impositiva. Es voluntad del Intendente, y así lo ha manifestado, y lo hemos manifestado en el Consejo Deliberante, cuando enviamos la fiscal impositiva, donde casi las únicas cuotas, las únicas alícuotas que no se iban a incrementar, eran las de la tasa sobre, todas las alícuotas de la tasa sobre seguridad e higiene, en virtud del contexto macroeconómico que estamos viviendo en los últimos 3 años. Y me llama la atención que el Presidente del Consorcio, perteneciendo a un espacio político al cual pertenece, de este Gobierno Nacional y Provincial, que ha destrozado la economía en estos últimos 3 años, con una devaluación mayor al 300%, con una inflación de más del 108% en los últimos 3 años, con unas tasas de interés imposibles para cualquier empresario o comerciante poder hacer frente a esta situación. Entonces, decirnos a nosotros un error involuntario que cometimos, que era una locura y que teníamos que rever la situación de que estábamos planteando, bueno, me parece una locura.